El gobierno del presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional hoy informaron a Colombia que con total certeza podemos decir que este gobierno y nuestra Armada Nacional recibió el Galeón San José, lo ha protegido a lo largo de estos cuatro años y lo entregará al siguiente gobierno intacto. Eso quiere decir que se han construido las capacidades por parte de nuestra Armada Nacional con el fin de garantizar que este bien siga siendo indivisible y un patrimonio de la humanidad que vamos a proteger. La Armada Nacional en el último año ha construido unas capacidades a través de un radar, unos sonares y un vehículo de investigación que obtuvo las imágenes más precisas que se pueden tener de este Galeón e inclusive dos hallazgos adicionales a partir de esta expedición no intrusiva con el fin de garantizar la ubicación, la protección y la seguridad hacia el futuro de este Galeón. Esas capacidades que construyó nuestra Armada Nacional sirven para seguir haciendo soberanía en nuestro territorio, en nuestros océanos y proteger estos bienes de interés cultural de Colombia. Seguirá este despliegue de nuestra Armada a lo largo de los próximos años con el fin de proteger esa área de interés cultural que se creará en esa zona del país y fortalecer y apoyar las decisiones que se tomen respecto al uso del Galeón San José en Colombia. Una vez más, con todas nuestras fuerzas, los miembros de la Armada Nacional, un equipo de investigadores colombianos, logra demostrar cómo se protegen los bienes de Colombia y cómo se logra hacer soberanía en el océano colombiano y particularmente en el mar Caribe colombiano.